Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque les voy a mostrar todas las misiones que tenemos que cumplir con el personaje de Sebastian para seguir avanzando en el evento de la sirenita y así llegar a desbloquear al personaje de Scuddle. Completamos la primera misión de Sebastian en donde debíamos enviarlo a ensayar y aparece esta animación. Aparece junto a Ariel en ese lugar donde ahora está el evento y nos dice Ahí está jovencita, he conocido caracoles más rápidos que tú, ¿sabes? Será mejor que tengas una buena excusa. Ah, tus, tus, tus. Y aparece Ariel diciendo Hola Sebastian, esto, ¿no te enfades? ¿Pero qué le ha pasado a tus piernas? Y enseguida sale a otra misión y dice Esto es un desastre, las piernas tenían que ser permanentes, ¿cómo le voy a decir a tu padre que vuelves a tener cola? Sebastian, yo... Lo siento, su majestad, supongo que su magia es de tiempo limitado, su majestad. Oh, se va a poner hecho una furia. Sebastian, ah, y el concierto, ¿qué pasa con él? La acústica va a estar mal, había pedido un escenario especial. Te ahogas en un vaso de agua, envía a Sebastian a tranquilizarse. Esta misión demora 60 minutos. Y mientras tanto podemos ver a Ariel, que ya está ahí en el agua en esa parte del evento que les decía. Y es muy linda esta animación. Y al completar la misión nos dice Pues ya está, este es el fin. Podría darle mi batuta de director de orquesta al primer tiburón que encuentre. Para lo que me va a ser... ¿Sebastián? Sí, sí, Ariel. Ya sé que al menos esta vez conservas tu voz, pero... Pero no me va a servir de nada si no me escuchas, ¿verdad? Ah, sí. Tienes razón. Y otra misión nos dice Yo tampoco sé qué sucede, Sebastián, pero no quiero que esto estropee tu espectáculo. Sé lo importante que es para ti y para mi padre, así que ensayemos. Creo que puedo llegar al escenario desde aquí. ¿Qué puedes? Es decir, claro, si insistes, que empiece el espectáculo. Envía a Sebastian a ensayar con Ariel. Esta misión demora dos horas. Y otra vez podemos ver la animación donde está Ariel cantando mientras ensayan y Sebastián está dirigiendo. Completamos la misión y dice No, no, no. Vamos a repetirlo de nuevo. Aquí debes hacer un do muy largo. Tan largo como el tiempo que vas a pasar viviendo en el mar a partir de ahora. Sebastián, estás bien. ¿En qué piensas? En agua, en eso pienso. Esto... Ah, en nada. Concéntrate, Sebastián. Eres un profesional. Enseguida una nueva misión nos dice Oh, esto es inútil. No puedo desperdiciar mi tiempo en ensayos como este. No cuando estás en problemas, Ariel. No está bien. Oh, Sebastián. Gracias por preocuparte. Pero estoy segura de que todo saldrá bien. Tú solo preocúpate del concierto. Yo voy a ir a la costa a ver si consigo transformarme de nuevo. Ariel, espera. Suspiro. Esta chica me hace un nudo en el estómago, incluso cuando trata de ayudar. La sirena de viaje. Envía a Sebastián a esperar el regreso de Ariel. Demora dos horas esta misión. Ahí podemos ver el palacio de Eric en la zona nueva que todavía está bloqueada. Y cuando completamos la misión aparece Úrsula y nos dice Mmm, así que la pequeña humana de papaito vuelve a ser una sirena, ¿eh? Ah, se lo tiene merecido esa pequeña serpiente de mar. Si me salgo con la mía. Bueno, no solo me vengaré de ella, sino que también tendré el océano y todos sus poderes a mi entera disposición. Brr, ¿por qué tarda tanto Ariel? Tengo un mal presentimiento. Y una nueva misión nos dice Ahí estás, Ariel. Me has tenido en ascuas. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Oh, nada. Solo he intentando averiguar si Úrsula ha vuelto o no. Ah, bueno, si era solo... ¿Que la bruja Marina ha vuelto? Es una catástrofe. No. Es peor que una catástrofe. Es un... Tranquilo, Sebastián. Es solo un rumor que he oído. Y creo que sé quién puede ayudarnos a saber si es cierto. Da la bienvenida a una gaviota. Da la bienvenida a Scuttle. Y entramos al personaje y todavía no estaba disponible en ese momento que ya había conseguido la misión de la bienvenida. Esperamos el tiempo que faltaba y cuando lo habilitaron también nos enviaron este regalo que dice Hay un regalo muy especial esperándote y es un tenedor, una nueva ficha. Reclamamos y también nos muestra un cofre nuevo que aparece en el calendario. Dice cofre radiante y acá aparecen algunas cosas nuevas del evento. Por ejemplo, está el puesto de tridentes de juguete. También podemos ver la estatua del príncipe Eric. Algunas fichas nuevas. La farola acuática. Y el banco acuático. Por acá ya nos aparecía la imagen. The Scuttle ha sido desbloqueado y más. O sea, una de las atracciones que vamos a poder conseguir más adelante. Y entramos a los personajes y ya podemos ver todo el primer grupo en color. Esto era muy raro porque todavía faltaba Ariel. Pero entramos y acá podemos ver que ya nos aparecen las fichas que vamos a precisar. Y la primera dice artilugio. Precisamos 20. Es el tenedor de Ariel que nos daban al principio. Después aparece la ficha que dice chuflador. Vamos a precisar 20 cuando se habiliten. Y luego dice flor de alga. Precisamos 10. Además 15.000 monedas del evento. Y en 2 horas le damos la bienvenida a Ariel. Más adelante cuando vayan habilitando las fichas que nos faltan. Entramos al personaje de Scuttle. Y los requisitos que precisamos para conseguirlo son 40 caracolas. Son las que conseguimos cada 2 horas. Aparecen 5 en el parque y las tocamos. Después precisamos 10 catalejos de Scuttle. Estos son los personajes que consiguen esa ficha. También nos pide 10 sombreros de orejas de Scuttle. Con algunos personajes que tenemos. Y además 2.500 monedas del evento. Y en 60 minutos le damos la bienvenida. Después aparecía una nueva misión de Sebastian. Así de la nada. Y nos dice. Ariel tiene razón. Por muchos disparates que ocurran. El espectáculo debe continuar. Debería ensayar la suite del artilugio una vez más. Son geniales. Consigue artilugios. 1 de 20 nos dice. Y estos son los personajes que pueden conseguirlo. Bueno eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Estas son todas las misiones. Hasta llegar al momento en que estoy ahora. Juntando las fichas para conseguir este nuevo personaje. Bueno ustedes no olviden suscribirse al canal. Compartirlo. Darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao. 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 Chao.